¿Sientes como que la virgen te habla? ¿Tienes el poder de hacer milagros? ¿Te gustaría romper las muñecas de tu hermana? Bueno, pues bienvenido a Resumen de Miedo Y en esta ocasión te traigo la película de Ruega por Nosotros 100 likes y te hago el milagro de que la persona que te gusta te mande mensaje 99% de dudas, 0% de pruebas y 1% de fe Todo comienza ya por los años 1845 en Benfield En donde vemos a Mary Elnor que sufre de fríos extremos Y es por eso que sus vecinos decidieron calentarla Poniéndole un suéter de cuerdas, amarrándole a un árbol y prendiéndole fuego O sea, sí, la acusaron de brujería y le clavaron una máscara en la cara También encerraron su alma en esta muñequita Pero fuera de eso, todo bien Pasan los años y vimos a un periodista llamado Gerald Fenn Le vamos a decir Jerry, pa' los cuates Que lo mataron a una granja a investigar porque se supone que las vacas estaban mutiladas Pero resulta ser una broma del hijo del dueño y solo las marcó con el logo de Metallica Como Jerry no tiene una historia verdadera que cubrir Decide irse, pero cuando iba de camino a su auto notó un ruido extraño que venía de un árbol Se acerca y escucha voces Ve algo que brilla en el suelo y resulta ser una muñeca Se me hace conocida, pero no recuerdo en donde la vi antes No, no, no sé La muñeca tiene grabado una fecha, 31 de febrero de 1845 Y sí, yo no dije esa fecha, la dijo él 31 de febrero de 1845 El dueño de la vaca le dice que es una muñeca de grano Y que antes los campesinos solían ponerla en los cultivos para tener suerte Pero como Jerry no se quiere ir con las manos vacías Decide fabricar su propia historia y romper la muñeca para decir que Ahora tengo un artículo Así es, reportero promedio Con su trabajo hecho, Jerry se pasa a comer unos tacos y ya después se va hacia su casa Va por la noche en la carretera y de repente se le cae su botella Regrese para ver qué pasó con la chica y la ve caminando por el bosque Y a ver, ves una chica de blanco que se te apareció por la carretera así como si nada Está caminando por el bosque sola y te pide seguirla Hmm... Al menos aquí en México no, 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 no Sigue la chica por el bosque y la encuentra en el árbol que vio en la tarde La chica está arrodillada y parece ser que está hablando con alguien Cuando Jerry la toca, se desmaya y muere Bueno, no, nada más se desmayó Se la lleva a la iglesia que estaba cerca y resulta que el cura es su tío Y la chica se llama Alice También aquí vamos a descubrir que ella es sorda y pues tampoco puede hablar Pero la escuchamos hablar antes, ¿no? Lo prometo, lo haré Jerry le dice a la doctora Natalie que ella habló pero no le cree y piensa que él está borracho Así que mejor se lo llevo a un motel para que pueda pasar la noche Al menos es barato Al menos no es la cárcel Al día siguiente vemos a Jerry hablando con su jefe y le dice que no pudo conseguir la historia de las vacas Pero que hay una mejor, la de una chica sordomuda que de repente pudo hablar Que parece un milagro Y su jefe le dice que sí, pero que toma un chingo de fotos Así que Jerry se va a la iglesia para seguir investigando y el pueblo está en misa Y de repente Alice se levanta por alguna extraña razón Y sin preguntar todos la comienzan a seguir y llegan hasta el árbol Nadie sabe qué está pasando pero Jerry no pierde la oportunidad de tomar foto hasta de lo que no Y de repente... La señora Alice habló Ven, este vato no está loco Alice dice que una señora tiene un mensaje muy importante para todos Y dice que los ve al día siguiente en el mismo árbol, a la misma hora y en el mismo canal Ah, y que la señora se llama María Pero no les dijo que María Más tarde vemos que Gerald le habla a su antigua jefa para decirle la historia de Alice Que es una chica que de repente no podía hablar y ahora sí puede hablar Pero aquí conocemos que este reportero antes se dedicaba a inventar historias Y que por eso lo corrieron y no creen en él Así que su ex jefa digamos que lo mandó a volar educadamente Al día siguiente el pueblo se reunió para conocer a la tal María Y Alice los lleva de nuevo al árbol Toca el árbol y recibe otro mensaje de la muchachona Así que se acerca a este niño en silla de ruedas Y tómala que se avienta un milagro Y hace que el niño camine Yo no me la creo, tú no te la crees y el padre tampoco se la cree Todos se ponen a rezar por el milagro Pero dentro de la iglesia una estatua de la Virgen María comienza a llorar sangre Todo esto hace que el Vaticano mande a dos hombres Al obispo y al monseñor Giles Para confirmar que realmente hay un milagro Y que todo lo que está pasando aquí no sean mentiras La prensa intenta hablar con Alice Pero ella no le puede responder a nadie Y solamente le puede responder a Jerry Así que el obispo y el monseñor deciden hablar a solas con Gerald Y le dicen que conocen su reputación Pero que aún así le van a dar una oportunidad Para que sea quien lleve la noticia de estos supuestos milagros Claro, con la responsabilidad de que si todo esto es mentira Pues a él se lo va a llevar la Virgen El tío de Alice pasa a ver el árbol Y descubre una muñeca rota enterrada Y con esto como que ya se las empieza a oler Así que el espíritu de María se hace presente y... Salvado por la campana Jerry le hace una pequeña entrevista a Alice Y ella le dice que María sabe su historia Y que necesita que él divulgue su mensaje En eso llega su tío y el padrecito está un poquito enfermo Y ha de ser por usar tanto en celular Así como dice a tu mamá Le dice que no va a permitir que Jerry utilice a Alice para su beneficio Así que Jerry le dice que no Que él es bueno, que ya cambió Pero el padre como que no le cree Además le dice esto Cuando Dios erige una iglesia El diablo erige una capilla al lado Y puede que tenga razón Pasan unos días y Alice y el padre están en la iglesia cantando Y de repente... Que se nos muere el padrecito Se colapsa por su enfermedad Y está a punto de morir Pero Alice lo salva Esto lo ve el monseñor y Gerald Y nadie lo puede creer Pero, pero, pero El padrecito vio algo más Así que ante los ojos de los tres Acaban de presenciar un milagro Y la doctora Natalie lo confirma Ya que compra las radiografías de seis meses antes Con las que le tomaron ese mismo día Después de llevarlo al doctor Está totalmente curado Con todo lo que está pasando El tío de Alice mejor decide mandarla a la arquidiócesis Para poderla proteger Así que Gerald y Alice se despiden Y él le regala un disco de música Para que siga aprovechando ese don de poderla escuchar de nuevo Mientras tanto, en la iglesia Vemos al tío de Alice echándose un porrito Y casualmente ¿Casualmente? Descubrir una especie de libro En donde aparece la historia de la tal María Jerry y la doctora tienen una charla Y él saca el tema de las muñecas de grano Y ella le dice que esas muñecas Además de dar suerte Se ocupaban para encerrar cosas malas Y les ponían una cadena con una fecha imposible Para que el demonio no pudiera salir Así que después de unos cuantos cafezazos Y unos cuantos drinks Se van a caminar tranquilamente junto al río Pero Jerry comienza a tener algunas visiones El padre de la iglesia escucha que alguien está en el confesionario Y ni modo padre A trabajar Así que escucha que una mujer se comienza a confesar Y le dice Vengo para destruirlo Yo lo sané En vez de agradecérmelo Correspondió con duda ¿Y qué ganó con eso? Realmente cree Que puede detenerme Yo creo que el padre no le va a ir muy bien Sale al confesionario Y se encuentra de frente con María El padre intenta escapar Pero... Jerry va a la iglesia A buscar al padrecito Para preguntarle acerca de las muñecas Y escucha que alguien está tocando la puerta La abre Y se encuentra con esto Se hizo la automurición O al menos eso creen Y el obispo le dice a Jerry Que debe mantener el tema de la muerte del padre en secreto Ya que la iglesia no acepta esto de la automurición Y que lo quieren manejar más como un accidente Más tarde Jerry está revisando unas grabaciones Que tuvo con Alice Y descubre que no estaban solos Eso comienza a pintar bastante, bastante feo Y Jerry y la doctora se van a ver los registros de la iglesia Para buscar todo lo relacionado con 1845 Y encontró el mismo libro que vio el padrecito antes Resulta ser el testamento de una relación De la novia de Satanás María Elnor María hacía milagros Curaba a los enfermos Decía que la Virgen María Hablaba a través de ella Te sanabas y le entregabas tu alma Quien osaba desafiarla Tenía un final trágico Finalmente el pueblo actuó María fue arrestada Y sumergida en las aguas heladas del Arroyo Picuad María confesó que servía a Satanás Como castigo Una máscara fue clavada En el rostro de María Eso aclara muchas cosas Mientras ellos descubrían todo esto María le habla a Alice En pleno funeral de su tío Y le dicen que deben de hacer una misa Para celebrar la Inmaculada Concepción Todos felices y todos contentos Y dicen Si se nos va a presentar La super hiper mega poderosísima Virgen Pero no es como ellos creen Pero 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 Natalie y Jerry parece que no están solos Pero parece que si Pero parece que no Logran escapar Y se van rápidamente a hablar con Alice Para ver que está pasando Pero se la llevan antes De que ellos la puedan alcanzar Así que mejor Se van a hablar con el obispo Y con el monseñor Y resulta que el obispo Ya sabe la historia Y no parece estar muy en contra De todo esto El monseñor no sabía nada Pero el obispo Gerald se va a investigar Los archivos de la arquidiócesis Y descubre que María Antes de morir Tuvo un bebé Y se lo dieron a un terrateniente Llamado Peyer Resulta que Alice Es pariente de María María se cansa de juegos Y le hace una visita a Jerry Y cuando está a punto de atacarlo Llega el monseñor a salvarlo Pero María hace que la biblia Pierda la tinta Pero a ver a ver Es un monseñor Y logra hacer que se vaya Mientras tanto Vemos que el obispo Le dice a la seguridad del lugar Que no dejen entrar a Jerry Porque es un chico problemático Y quiere que la misa Se lleve sin problemas Así que a ver Insisto Que este obispo Está del lado del diablos ¿O qué pasó? Mientras está llevando a cabo La misa Jerry, el monseñor Y la doctora Están intentando reparar La muñeca Y bendecirla Para poder encerrar De nuevo a María Pero ella No los deja terminar el ritual Y es más Le prende fuego a una cruz Y se la tira encima El monseñor Jerry y Natalie Logran escapar Y ya fuera de la capilla Están hablando Sobre como detener a María Y él le dice Que la duda Destruye la fe Y así la pueden derrotar Alice está en el punto máximo De la misa Pero llega Jerry Y le dice que él fabricó todo Le dice que el padre Se colgó solito Y que el obispo lo sabía Y lo hizo prometer No decir nada El pueblo se pone en su contra Y si esto fuera México La neta Ya lo hubieran linchado Pero María le sigue hablando a Alice Y ella se da cuenta Que María no es realmente buena Y que sus intenciones Son mucho peores Y de la nada Todas las cruces del árbol Se comienzan a quemar Todo el mundo sale corriendo Y María se hace presente El obispo no sabe Ni qué está pasando Y María decide enseñarle Su hermosa y tierna carita Y al final lo termina Convirtiendo en polvo Ella ya está cansada De todo este tema Y comienza a atacar a Jerry Pero Alice interpone Y la mata Y como María vive A través de sus descendientes Pues ella también muere Alice está muerta No abre los ojos No respira Y él la toma entre sus brazos Sabiendo unos cuantos rezos Tres padres nuestros Dos aves María Se persigna 35 veces Y Alice abre los ojos La mala noticia Es que revivió Y ya no escucha Y tampoco habla Porque todos los milagros Desaparecieron Cuando María se fue Todo esto se acaba Con los tres viviendo juntos Así bien felices Y contentos Y colorín colorado Esta película Se ha acabado La verdad Esta película Visualmente deja Algo que desear No tiene los mejores efectos Pero recordemos Que pues las películas De terror Yo creo que se disfrutan más Tomando la atención A la historia Que realmente Lo que se ve visualmente Así que Pues en cuenta historia No está tan mal Yo la recomendaría Para un día Que no tengas nada que hacer Un sábado por la tarde Te pides unos taquitos Y te la pones a ver Al menos esta película Toca el tema De los lugares benditos O bendecidos Y como esto puede No ser lo que tú querés Si quieres ver una película En específico Déjalo aquí abajo En los comentarios No olvides suscribirte Y dejar tu like Y si compartes este video Me ayudarías Tres chingos Y dos montones Sin más que decir Yo me despido Bye bye